Viviendas y establecimientos locales de Playa Vicente, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, sufrieron inundaciones tras las constantes lluvias que se presentaron en la zona oriente de la región del Istmo de Tehuantepec. Decenas de palapas, restaurantes y viviendas presentaron pérdidas materiales y económicas ante el incremento del nivel del agua de la Laguna Superior del Golfo de Tehuantepec. Mariano Rosado, secretario municipal de Juchitán de Zaragoza, comunicó que las inundaciones son comunes en la zona durante el inicio de la temporada de ciclones. En cada temporada de lluvias, huracanes y ciclones, en la zona baja, que es la parte sur del pueblo, de la comunidad, siempre es zona de inundación, por ser una zona muy baja. Y en ese sentido, pues cada temporada la gente, inclusive hasta allá, está mentalizada que tiene que levantar los trastes, tiene que levantar las herramientas de trabajo, tiene que subir lo más alto que se pueda dentro de las palapas. Y retirarse muchos, la mayoría se retira en la cabecera de la calle Juchitán. Ante los hechos, familias completas evacuaron la zona rumbo a la cabecera municipal Juchitán. Sin embargo, otras más fueron reubicadas en los albergues dentro de la comunidad. Lo cierto es que colonias como el Jaivero únicamente tienen acceso a través de embarcaciones menores. Esto en espera que los niveles del agua disminuyan y puedan volver a transitar sus calles. Asimismo, el resguardo de embarcaciones, muebles, electrodomésticos y objetos de valor es una práctica que deben realizar año con año. En este contexto, la autoridad municipal comenzó un censo para el recuento de pérdidas materiales y de infraestructura, así como el monitoreo de la comunidad en coordinación con las autoridades de la agencia municipal. Para Meganoticias, Isis Osorio.